La propuesta que presentó la Asociación por Reactivación de Pérez Celedón es vista con buenos ojos por los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El viceministro Mauricio González dijo que la agrupación presentó el proyecto de ampliación a tres carriles en algunos sectores. Esta obra, afirma el jerarca, requeriría una alta inversión, por ello será evaluada en los próximos meses. Ese es un proyecto bastante grande en realidad desde el punto de vista de la inversión que requeriría. Y el ministro se ha comprometido con ellos a iniciar los procesos de estudios correspondientes para determinar las características que tendría ese proyecto, la extensión que se le podría dar y evaluar la capacidad de la institución para invertir en ese sentido. Precisamente el Estado de la Ruta Nacional sobresalió en la reunión que tuvo el Consejo Nacional de Vialidad en Pérez Celedón, con los alcaldes del sur, entre ellos la alcaldesa del Cantón Generaleño, Vera Corrales y el Bonaerense Carlos Mora. Ambos jerarcas municipales plantearon la necesidad de que esta vía esté en óptimas condiciones. Sí nos resulta muy evidente que hay un grado de uniformidad sobre la necesidad de mejorar el tránsito en general en la ruta número 2, que a fin de cuentas le da acceso a toda la zona alta de la región brunca y por la que básicamente pasa una gran cantidad de la producción y de la población de la zona para sus necesidades. Cabe indicar que como un anticipo a esta reunión, el ministro del MOP, Carlos Enigni, junto con otros funcionarios, estuvo en varios cantones de la zona sur, entre ellos OSA, conociendo de primera mano las necesidades. Posteriormente, los alcaldes completan un formulario con las necesidades de cada cantón en materia vial. El ministro y en algunas ocasiones yo también hacemos recorridos por la zona para reuniones previas con los alcaldes en sus respectivas municipalidades, teniendo la oportunidad de ir a ver caminos y zonas que ellos consideran relevantes que conozcamos. Y al final, el último día, se realiza una sesión del Consejo de Administración, de la Junta Directiva, del Consejo Nacional de Vialidad, en conjunto con los señores alcaldes, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer personalmente a los directores de la institución y de presentarles formalmente las inquietudes que ellos tienen al respecto. Las necesidades expuestas por cada cantón son analizadas en el CONAVI.